¡No te vas a dar la candela! ¡Oye, compañero! ¡Gordo, despégate, mi hermano! Pareces un pez piedra. Te van a dar una sacada de esta cocina que vas a salir volando como el elefante con alita esa de los muñequitos. ¡Dumbo! No, lo que pasa es que ayer soñé con una comilona que no terminaba nunca, te juro, eh. ¿Y no te bastó con eso? Si no comía, me tenía que dar un sueño, me tenía que dar un sueño. Estaba soñando que me despertaba y vomitaba, vomitaba, vomitaba y no vomitaba comida. Vomitaba gente, gente vomitaba. A vos, a mí, a todos nosotros nos vomitábamos, ¿no? Terrible. Y después me quedó como una languidez de estómago que ahora tengo un Raúl que me morfaría cualquier cosa que tengo por delante. ¿Tú te estás volviendo loco? No. Debes tener la cabeza esa llena de grasa. ¡Dame el plato! ¡No! ¡Dame el plato! Lo que pasa con tanta demora acá, recuerden el recorte. Recorte, Nicocho Cuarto. Pablo, no te me pases delito, mi hermano. Y ponte para las cosas. Y tú, ¿sabes todos los panes que tiene en el bolsillo? ¿Qué panes? ¿Qué panes? Déjame que lo vas con los panes. Por tres pancitas de mierda, tanto día. Se lo voy a decir a tu mujer. Y con lo feo que es. Cállate la boca, que yo no te voy a defender aunque seas el marido de mi hermana. ¿Cómo es la angosta con ustedes dos acá? Se están pasando rocas, para que lo sepan. A ver, tame la langosta. ¿Qué langosta? Acá tenés la langosta, toma. La grillé. ¿Qué grillé? ¿Qué grillé? Esta. Ah. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer. Mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!